Motivándolos para que sigan dejando todo en la cancha, la Municipalidad Provincial de Guabra entregó un importante apoyo a la selección de básquetbol de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En primer lugar agradecer al Dr. Cano y a su grupo de trabajo, que fue inmediata la ayuda, ni viento como las puertas nos dijo ya, no estoy muy agradecido, fue una cantidad bastante que nos está salvando, pero ya ahorita si nos vamos contentos, nos vamos ya más tranquilos y sacar el nombre, es la clasificación. Sí, nos está dando los pasajes Juliaca-Lima, Lima-Juliaca, nos está dando los buzos porque ahí es otro clima, nosotros tenemos buzos de costa y pues esperemos que lleguen lo más pronto ya con el señor Miguel, él va a ir a Lima y seguramente no está en la noche, no está en la entrega. El gerente de Desarrollo Humano, Miguel Flores Morante, y el gerente de Administración y Economía, Richard Loza Romero, fueron los encargados de entregar los boletos de avión a los deportistas para viajar a Juliaca. Continuando con la política de la promoción y la construcción de comunidades saludables, siempre es importante también darle ese empuje especial a los jóvenes deportistas de nuestra provincia. Esta vez ha tocado la selección de básquet de la Universidad Nacional José Focino Sánchez Carrión, que está en una etapa clasificatoria, la etapa nacional, ellos, la municipalidad, los está apoyando con los pasajes aéreos. Lima Juliaca y Juliaca Lima, y también en la indumentaria deportiva, que consta de buzos para el clima, que es un clima bastante frío. Y bueno, todo el cariño, toda la gratitud hacia ellos y esperamos de que puedan representar en buena forma a la provincia de Guaura, a sus familias y a todo Guacho. Es así que se cubrió con el pasaje aéreo de los 12 integrantes del seleccionado huachano y los tres miembros del cuadro técnico, quienes tendrán la responsabilidad de representar a esta pujante provincia. Sí, o sea, Guacho siempre ha participado a niveles nacionales, pero en escolares o hecho por alguna liga que invita, pues. Pero en este caso ya es una etapa semiprofesional, camino al profesionalismo, que es lo que está buscando la federación. Y nosotros pues estamos logrando eso con ayuda de los mismos muchachos y el sacrificio, pues, ¿no? El equipo de básquet estará partiendo mañana de Guacho a partir de las 2 de la mañana para desarrollar un buen desempeño en esta etapa clasificatoria a las ligas profesionales en esta disciplina. Los funcionarios municipales le hicieron éxitos a los participantes de este importante campeonato, toda vez que estamos seguros que desempeñarán un buen papel en el campo de juego. A su turno, los deportistas saludaron el aporte que les están brindando las autoridades ediles, quienes siempre están preocupadas por apostar en el deporte y la juventud.